Ya llegó la charanga a Puerto Rico Me dicen que la charanga a Puerto Rico llegó Tocando la burundanga con ritmo de japancó Corrinque de mis amores, yo vine para bailar Al ritmo de tus tambores que nunca puedo olvidar Ya llegó la charanga a Puerto Rico Ya llegó la charanga a Puerto Rico Ya llegó la charanga a Puerto Rico Si no, ya se baila la pachanga Ya llegó la charanga a Puerto Rico Que con ella tiene su charanga Ya llegó la charanga a Puerto Rico La charanga burundanga en Puerto Rico Ya llegó la charanga a Puerto Rico Me dicen que la charanga a Puerto Rico llegó Tocando la burundanga con ritmo de japancó Corrinque de mis amores, yo vine para bailar Al ritmo de tus tambores que nunca puedo olvidar Yo niego la charanga a Puerto Rico Yo llegó la charanga a Puerto Rico La charanga a Puerto Rico Ya llegó la charanga a Puerto Rico A la que la bailan los ponemos igual que el río Yo llegó la charanga a Puerto Rico Ya llegó la characa en Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!